No lo ven, allá van galopando los últimos gauchos para donde irán. Van flotando al viento sus negras melenas, rota las espuelas, roto el chiripán. Se van silenciosos, ni una triste queja, ni un triste campero le oyeron cantar. Los últimos gauchos, los leones vencidos, se van galopando para donde irán. Voleadoras, lazos, binchas y culeros, se fueron con ellos y la tradición. Con rabia rompieron su linda guitarra, después apagaron el gaucho fogón. Allá van los centavros de la patria mía, se llevan con ellos nuestra tradición. Como una bandera azul, negra melena, se agitan al viento en un último adiós. Y las pulperías cerraron sus puertas, como muda queja del progreso audaz. Hoy son extranjeros, habitan la pampa, el gaucho vencido se fue sin llorar. No los ven, allá van galopando los últimos gauchos para donde irán. Van flotando al viento sus negras melenas, rota las espuelas, rota el chiripán. Ven franconse. No los cuban. No los cuban. 中共. No los cuban.